¿Otra vez Calderón quiere poner a Margarita Zavala? Su mayor, Lastres Calderón, su coordinador de campaña. Y ella no es una inocente palomita, porque ella fue cómplice de la usurpación de Calderón en la presidencia de la República. No dijo nada mientras estuvo ahí. Las atrocidades que estamos viviendo le asesinó Calderón. Toda la disquelucha contra el narco, el baño de sangre que hay. Se le olvida a la gente que hubo dos muchachos del TEC de Monterrey, del campus Monterrey, que fueron asesinados y le sembraron armas y dijeron que eran narcos. Y tuvieron que luchar dos años para reivindicar la imagen de sus jóvenes. No, no, eso es Calderón. De Tamaulipas, a una mujer le mataron a un hijo a un lado y al otro en sus brazos, en un retén militar. Son solo ejemplos, no fueron uno ni dos. No, no, no. Es terrible lo que Calderón hizo y Margarita fue cómplice de todo eso. Ahí estaba. Se cayó la boca. Nunca dijo nada. Ni de la usurpación, ni de las barbaridades, ni de nada, de ninguno de los excesos de su marido. Ahora quieren regresar otra vez a la presidencia. Yo no veo cómo. Calderón. Qué bueno que la pude Calderón. Es garantía de que no gane. ¿Y el PRI buscaría también mantener su posición? Pues el PRI es indefendible, hombre. Peña es lo peor que le puede pasar al país. Imagínate, para que pienses que Calderón es estadista comparado con Peña. Pero es que pensamos que nunca va a ser peor. Y llegó Fox. Y dice, no, alguien tan ignorante como él, no puede haber alguien peor. Y llega Calderón a robarse la presidencia. No, no, eso ya no puede superarse y llega Peña. No, sí puede superarse. No te van a querer mandar a Nuño o a Videgaray. O sea, Nuño es nadie, nadie lo conoce, quién sabe dónde salió, no tiene ninguna experiencia. Y Videgaray es un tipo absolutamente insensible. Ese hombre no sabe nada del pueblo, no sabe nada de las carencias, no sabe nada de... Si es un arrogante que está metido en su oficina y que toma decisiones donde le parte el alma a millones de personas y le tiene absolutamente sin cuidado. Es un traductor de los mandatos del Fondo Monetario Internacional y un convencido que hay que seguir despojando al pueblo y que el pueblo no tiene derecho a nada. Con unas visiones clasistas y racistas brutales. Esa gente no puede seguir al frente de las responsabilidades públicas. No debe seguir. Y el otro que podría ser Osorio Ochoa, ¿no? Osorio Ochoa no lo van a meter nunca, hombre. No está ni en las decisiones del gobierno. No está ni en las decisiones. Oídate lo que estoy diciendo. O sea, el grupo que decide es Videgaray, Nuño, Peña, algún otro cabrón de esos y para de contar. Osorio está marginado. Para marginarlo, tienen ahí de pararrayos para que pague los patos de todas las necedades políticas que hace este desgobierno. Hicieron hacer un papelón con la supuesta fuga del supuesto Chapo. Y ahora no es él, sino es el ejército o la marina, no sé quién dicen. Y que lo detuvo. O sea, no, no, se lo ha hecho. No, no, en este momento no ganaría ni la gubernatura de Hidalgo. Ya fue gobernador, pero no ganaría ni eso. He escuchado una teoría, ya fuera concluido, donde dicen, no, es que el PRI se va a ver beneficiado porque la luz ha bajado, el teléfono ha bajado. ¿En dónde? O sea, que la macroeconomía solamente le afecta a los ricos, que todas las decisiones del PRI han beneficiado al pueblo. Bueno, pues quien diga, eso es un necio. O sea, primero presumían la macroeconomía y ahora ni esa, porque está más de 18 y sigue. No, no para además, sigue la devaluación. Le llaman deslizamientos una necedad. Es una devaluación de más del 50% y llevamos. Importamos la mitad de los alimentos, ¿cómo no le va a afectar a la gente? Importamos la mitad de la gasolina, son golpazos bárbaros a la economía popular. La devaluación está terrible. Pero eso de que bajaron, ¿la luz en dónde? ¿En la casa de Peña? ¿Será? Tú ves los recibos de todo el mundo y es, no es cierto. La gente le dan ganas de pegarles una mordida cada vez que ven los recibos de ese tamaño, del enojo que les da. O sea, la gasolina bajó unos centavitos después de un año barata en todo el mundo. O sea, es ridículo, nos juegan el dedo en la boca. Y que bajó el teléfono, no sé en dónde, yo veo las facturas siguen iguales. Pues sí, el celular que iba a bajar y te meten unas refinadas espantosas con los paquetes famosos, es de los más caros del mundo. Son puras mentiras, hombre. O sea, pero además, la gente trabaja 10 horas al día y mal vive, mal come. Es brutal lo que está pasando. El nivel de pobreza es bárbaro. O sea, somos uno de los países más desiguales del mundo. Los niveles de educación son los más bajos de América Latina. Es por los profesores. Pues claro que no, hombre. Si los niños no van hambrientos, van hambrientos a la escuela, pues no se entra a la O por lo redonda, aunque tengan el mejor maestro. Además, no tienen ni pizarrones, no tienen ni baños, no tienen ni agua, no tienen ni energía eléctrica. O sea, porcentajes de entre el 15 y el 20 por ciento de las escuelas del país son unos desvergonzados. No, se requiere un profundo proceso de transformación. En realidad, yo no veo electoralmente... Si solo caminamos electoralmente vamos a una trampa, tiene que estar la gran movilización popular de lado. Yo no estoy proponiendo renunciar a la vía electoral, si estoy valorando en el término a la candidatura, pero creo que tenemos que abrirla. Tenemos que abrirla. Y eso solo se va a dar si la gente asume un proceso de rebelión. Mucha gente pensaría que a la candidatura de Noruña solamente lo operan los izquierdosos, los rebeldes, pero yo conozco a varias personas, empresarios, gente con un buen nivel de estudios que concuerdan con tus ideas. No, te necesitas a la mayoría del país. Yo he dicho, lo he dicho antes de esta decisión que estoy madurando, que para la transformación del país necesitamos de todos. Yo he dicho, no hablaba de sectores económicos, pero hablaba de sectores políticos, priistas, del nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perradistas, petistas, un ciudadano morena, hombres y mujeres sin partido, todo aquel que quiera un profundo proceso de transformación del país. Porque además necesitas mayoría, hombre. Si estás hablando de cambiar el rumbo del país, pues necesitas un apoyo mayoritario, evidentemente. Y entonces es cierto que yo me estoy planteando hablar con todo el mundo, sumar los más diversos sectores que compartan la visión del proceso de transformación. Habrá quien no la comparta, porque está en su derecho. Pero yo creo que es por ahí, que es efectivamente por ahí. Y pues estoy, insisto, cada vez pensando más que sí puedo construir una posición mayoritaria contra todos los pronósticos que algunos inicialmente planteaban. Pues vamos a ver, vamos a ver. Finalmente reitero que a mí no me va la vida, no estoy obsesionado, no quiero ser obligadamente candidato y obligadamente presidente. Hay muchos espacios desde donde puedes aportar. Bueno, me daban por muerto ahora que me dejaron fuera de la Cámara, la mala, le quitaron el registro al PT para que yo no regresara a la Cámara, deputados. Ya, se acabó Gerardo Fernández Noroña, no va a poder hacer nada. Pues miren, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estaba muerto, imagínate si estuviera vivo. ¿No? Políticamente hablando. Entonces yo creo que ningún espacio es despreciable y que se pueden generar condiciones muy privilegiadas para aportar a la transformación del país desde una candidatura independiente a la presidencia. Entonces, te reitero, cada vez estoy más en esa lógica, pero no acabo de madurarlo porque sigo escuchando opiniones de aquí a lunes. Además, porque los tiempos son, pues son en política, son fundamentales y no puedes seguir esperando. Yo no debería seguir esperando más tiempo si es que decidió participar. ¿No es ya? Es ya, es ya porque, pues es sin partido, sin recursos económicos, sin una estructura, en una condición donde un sector importante, el movimiento en el que yo formo parte, pues ha dado por hecho que el observador debe ser el candidato, ¿no? Yo mismo lo había dado por hecho, ¿no? Entonces pedirles que se replanteen, que reflexionen, que vean que hay una posibilidad que puede ser tan sólida o más, tiene que ser más, porque si es igual sólida, no es suficiente, tiene que ser más. Pues va a ser un proceso difícil, pero yo creo que es perfectamente viable.